En las últimas décadas los gobiernos han intentado sin éxito recuperar las comunidades que están bajo el dominio de las pandillas, debido a que se ha aplicado la misma medicina en diferentes dosis. Y el tratamiento anunciado por el presidente Nayib Bukele no es diferente, según el criminólogo Carlos Carcash, quien teme que se convierta en una bomba de tiempo que genere más violencia. Un lugar que ha sido el paraíso de la extorsión por cuantos años ya, y que se han desarrollado toda una red de influencias y de mecanismos para asegurar exitoso cobro de eso. No veo el que tener allí tres soldados, un policía, va a evitar que la extorsión se tenga que pagar. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele afirma que desde la puesta en marcha del plan de control territorial, los homicidios se han reducido de nueve a cinco diarios, pero según Carcash, existe un peligro y es el efecto rebote. Advierte que las pandillas podrían estar en reorganización. Los delincuentes, según el criminólogo, continuarán cambiando su manera de operar y comunicarse. De hecho, el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, confirmó que las estructuras criminales utilizan manuscritos cifrados para emitir órdenes de homicidio y extorsión desde las cárceles. Son conocidos como huilas, códigos plasmados en bolsas plásticas para evitar su detección. Esto no es algo nuevo y por lo tanto las pandillas han tomado ya acciones que les permiten superar, digamos, esas medidas. Entonces, si ellos no pueden tener comunicaciones dentro del penal, usarán otras opciones. El experto dice que la segunda fase del plan de seguridad es un tema que se debe abordar con precaución, tomando en cuenta factores como la vulnerabilidad de la ciudadanía para prevenir un repunte en hechos delictivos. Con información de Ileana Leiva e imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Antonio Valladares.